Muy buenas gente, soy Barchi Estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel con Regin, vamos con Regin, nos toca contra Vulcan, vamos a ver que tal sale la partidita, vamos al lío vamos a empezar con el típico Bancroft pero con Starter que me gusta tener más presión a mi la verdad mmm, vamos a pillar una Aegis podría pillarme un Dewing pero con el Aegis nos bloqueamos más daño de Vulcan la verdad, si nos mete un 3 y vemos que nos va a dar si tiramos el Aegis podemos evitar el 3 y el 1 que es un combo de 2 skills o podemos evitar una ulti que nos posicione muy bien o lo que sea es bueno bailar ahí a ver si voy a tener que marcar un baile yo se ponga furioso o no se ponga furioso vale, vamos a subirnos las 3 skills igualmente cago en todo, me ha cortado ahí bueno, las kills esto lo tiene, se nota bastante, se ha subido las 3 skills él también me ha cortado ahí si me corta el push me jode muchísimo porque no hago daño tal cual, no hago daño vamos a ver si podemos pushar bien tenemos que posicionarnos bien para que no nos corte sobre todo ahí no ha podido hacer mucho se han hecho los pequeñajos como mucho bueno, algo es algo tampoco hay que hacer mucho más vamos para aquí atrás y ya está Vulcan tiene más el lane que nosotros pero yo creo que el lane da bastante miedo la verdad este pick me gusta el lane ¿podré presionar la que se siente? ¿qué tiene? tiene un doy no, no puedo va a tirar un doy ya más que tiene el red, o sea que bueno, no tiene mana por eso vamos a pushar aquí bien y ya está al no tener mana no puede hacer mucho y ahora tiene el red vamos a presionar aquí ahí estamos vamos a robarle el buffo vamos a robarle el buffo no tiene mana para hacer nada y nos vamos la puta es que he dejado mal el buffo ahí no lo he pillado ni nada quería cogerlo pero no se ha pillado vámonos de aquí ya bueno, nos vamos simplemente perdemos el buffo nosotros también y ya está no es mucho drama porque le está perdiendo más web que yo pero no he podido coger el blue porque no se ha pillado no se ha pillado el blue es una putada ha gastado la ulti él también así que es ulti por ulti el undoing lo ha gastado un pelín antes que yo la ulti ¿es posible que tenga yo mi ulti antes que el undoing? no creo 100 segundos de cooldown es demasiado y una pena no tener el blue aquí la verdad es que estaríamos bastante bien ya podemos limpiar bien eso es importante vamos a comprar ya la botita de cooldown y bueno, a ver este matchup es curioso gente este matchup es curioso la idea es que él si me pokea me puede presionar mucho pero yo si me tiro al cuello como un puto tarao le ganamos con la ulti y tal por el daño que hacemos el problema que ahora mismo con el undoing no tenemos daño suficiente para bajarlo eso es un problema y bueno, ya veis el daño que nos ha hecho él en un momento me ha metido uno tres y me ha reventado la cabeza también así que tendremos que jugar con la distancia que también podemos jugar con ella así que vamos a intentar jugar con la distancia muy falso, no le ha proqueado el ha sido un bugazo eso he tirado mi 3 para proquearle el 2 pero no me teletransporta evidentemente porque me ha cortado justo precisamente lo hacía para proquearlo y ya vamos a ver y no sé que ha pasado la verdad o sea, hueá sin más vamos a ver, aquí ya está le tiene demasiado daño el momento él al tener menos cooldown que nosotros en las skills necesitamos mucho tiempo para llegar a su punto vale o sea, el cooldown del 1 es ridículo por lo cual tenemos que intentar llegar mejor a ese punto joder, me he dado un hit bueno, ya por aquí no podemos pelear de nada y ya estará no puedo pelear esto no tengo que pelearlo se ha comprado encima defensa para que no muera o sea que si tenemos poco daño pues ahora menos todavía se ha comprado defensa nosotros también y ya está así nos quitará un pelín menos no mucho menos pero un pelín a ver si podemos hacer al menos nuestro blue estaría bien con hacer el nuestro no vale me sacan 500 de pasta 400 pero es que no tenemos ninguna chance de pelearle por ahora por ahora rey no somos de early no tenemos mal early tampoco pero no somos de early en la verdad pero vulcán bueno, pues tiene mucho early también en buenos leyes a ver si ha comprado defensa al 2 ok está yendo esto petadísimo me lo parece a mi en serio de este no sé está haciendo cosas raras ok simplemente no tengo no tengo para bajar la vida por ahora no está mal el daño que le he hecho pero no tengo daño aún por poquito sobre todo porque se ha comprado defensa si no sí que lo podía matar pero si no a lo mejor lo mataba vamos a vaquear aquí y hasta voy a comprarme más defensa aún voy a acabármela vamos a hacer una partida de late el tío se ha comprado defensa si no lo podía matar se ha comprado un khalif también encima por lo cual tiene esa inversión de 300 de pasta que yo no por lo cual nos saca 300 menos de lo que podría está bien eso vamos a comprar ya la defensa ahora sí bueno básicamente busca el genji porque da un cooldown muy bestia el hecho de poder tirar dos 3s si el tío va por el genji pues no podemos igualar a eso pasa que nosotros con el starter ahora vamos a tener 10% de cooldown que antes no teníamos y que necesitamos que necesitamos la verdad bueno no nos quita mucho al haber yo a defensa los dos pues no nos quitamos mucho la verdad cosas como son simplemente hay que jugar aquí con con cabeza sin volvernos muy locos o sea me voy a caer a la torre quiere quedar alto si porque está el tío ahí flipándose ¿no? tengo que huir tengo la egis no va a ser necesario pero lo tengo él ha gastado un doom al blow le queda un poquillo así que no tenemos mucho drama por eso y ya estaré estoy por comprarme el soul gem para curarme ¿cómo estimé a ahorrar all blue? pues no tenemos ese problema de perderlo no podía hacerse el fire es imposible que pueda hacerse el fire en principio estaba muy low pero bueno a ver con la torre y eso puede hacer bastante pero no debería poder yo creo que venía a robarme el buffo ya sí como no lo ha conseguido pues se va allá bueno ahora él tiene más daño se ha comprado un sprint también un doing sprint creo que comprarme un doing yo porque sprint no quiero la verdad me me despido para nada por ahora no puedo hacerle suficiente daño pero puedo esquivarle bien los treses como estoy haciendo si esquivo bien los treses podemos estar decentes y lo que pasa es que necesito necesito sobre todo tener el bueno algo más de daño la verdad es que nos quitamos una puta mierda o sea a ver si me consigo el bankroll para tener algo de sustain porque es que doy un poco de vergüenza ahí se la ha jugado si hubiera tirado un down quizás hasta lo mataba se la ha jugado demasiado pasa que el tío me saca a ítem porque yo todavía no había comprado o sea me faltaba la vida un doing voy a comprarme aquí he dicho un doing es que el un doing en late me vendrá muy bien por el cooldown reduction así que está aguantando muy bien también por el cali tengo que ir directo me da igual con la que los cates le doy muy bien espital necesito acabar con la torre rápido por ahora tenemos ese problema la torre nos tanquea mucho pero es por ahora solo la torre dejará de tanquearnos cuando sigamos subiendo level que el 2 haga más daño por tick y se muera de un tick del 2 cuando tengamos mucho power por ahora no podemos hacer nada simplemente ahora ya tengo el el sustain por eso la verdad es que estamos bastante mejor ya la verdad es que ahí se la ha jugado bastante pero bueno va a aguantar y va a a presionar vale estamos mejor vamos a pegarle duro aguantado bien le he cagado aquí porque falló al 2 si le hubiera dado me lo cargaba pero no lo he dado así que nada si le hubiera dado me lo cargaba o sea que estaba más cerca fallo mío en verdad como se la está jugando bastísimo vamos a curarnos un poquito ok no pretendía matarlo no podía se me da un golpe de la torre pero quería hacerle un poquito de daño también mi ulti o sea mi undoing ha sido un poco flojo si mi undoing hubiera sido un poquito mejor podría haberlo matado aquí está sacando mucha ventaja porque me saca buffos tío tiene demasiado early quiero llegar al late ya quiero estar igualado de level y tal ha estado justito ha estado justito la verdad es que su undoing ahí la ha salvado y si no hubiera tenido o sea si hubiera tenido el antihealing a cabo ya lo hubiéramos ganado también está curándose con el khalif muchísimo 750 de vida en cada pelea quizá tengo que comprármelo yo también eso está dando mucha diferencia en realidad porque no son peleas cortas son peleas largas y en peleas largas vale la pena tener cosas como esas son mini wins se ha comprado obsidian por eso y hubiera por el antihealing pasa que me saca pasta me saca pasta de mil mucha pasta en verdad son un poco menos 300 menos pero es pasta para no haber hecho nada he perdido yo muchísimo farm en realidad ok es que le hago poquísimo para que bueno ahí no está mal joder ahí no está nada mal nada mal nada mal me he sentido cómodo ahí pegándole pasa que el khalif ya veis que le está curando la vida me ha pegado un hit de más así que cuando tenga el la verdad es que cuando tenga lo otro voy a estar bastante más cómodo cuando tenga el antihealing él tiene penetración aquí que me hace más daño pero si me está aguantando es gracias al la verdad es que si me está aguantando es gracias al khalif así que vamos a baquear compramos esto y pronto quiero comprar ya algo más el red le tiene que dar poquito está yendo al fire no sé si irá al fire la verdad ya va al fire pero bueno se lo dejamos porque no porque nos apetece no, no ha ido al fire la torreta me acaba de destruir la torreta me acaba de destruir tal cual se lo he robado perfecto y nos vamos ha sido bastante clean este robo no quiero aquí morir pero evidentemente no lo vamos vamos a hacer el buff a pillarlo al menos vamos a baquear ahora por penetración él está yendo a por el antihealing ahora voy a comprar el khalif va primero no le sacamos tanto provecho como me gustaría porque ya va a tener el antihealing para entonces pero bueno no estamos mal no estamos mal la verdad lo bueno es que él tiene menos yo creo que él es peor que yo tirando para adelante la diferencia del pick ¿sabes? creo que el pick es mejor que el suyo tirando para adelante nosotros somos buenos tirando para adelante y tirando para atrás también somos buenos de las dos formas aquí tenemos que centrarnos en tirar la torreta lo antes posible igualmente es que si no es que revienta estoy metiendo ahí a la torre está muerto lo he metido a la torre con los fiar en vez de hacerle daño que podía hacerle daño meterle los fiar será más impacto todavía porque no solo le está haciendo daño a la torre sino que no me estaba pegando él a mí que eso es importante también así que cero los para nosotros y compensamos el K de desventaja por lo cual ahora mismo nos vamos a comprar el obsidian hemos hecho una pelea con un ítem menos y le hemos conseguido matar eso es muy bueno ahí se ha flipado se ha vuelto loco y ahora va a empezar a jugar más pasivo pero nos ha dado ya un poquillo el recuperarnos en la partida así que ya no pago tenía también el red yo encima en esta pelea que el tío ha tenido el red toda la partida y se ha sentido súper cómodo dominándola ahora es distinto ahora es distinto yo tenía el red en esta lucha hacía más daño de lo que esperaba y se ha muerto en un momento porque también atanca la torre como loco tal cual vale ahora va por más healing es raro esto es ahora va a empezar a jugar supongo defensivo que pena que falla ahí no puedo pelear ahí holy shit que mal rojito yo lo he reventado ahí oh fuck esa torreta me ha destruido no le he conseguido dar el hit a él si no me lo cargaba me ha puesto la torre justo que pena la verdad porque aquí pierdo fénix yo creo que pierdo fénix son muchos segundos por delante ah y ha arriesgado mucho y ha arriesgado mucho demasiado podría haber arriesgado menos si estábamos mejor pero bueno no pasa nada mola arriesgar también sin riego no hay beneficio si no hubiéramos arriesgado al principio si no hubiera arriesgado él no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido y lo mismo aquí perdemos esto pero ya está y se está comprando life steal voy a comprarme un mago yo que pena que pena si hubiera esperado un pelín más para la próxima ulti lo mataba lo mataba ha faltado muy poquito para tener la ulti esa torre me tanqueo un demasiado joder como tanquea la hostia voy a tanquearme todos los hits me ha matado igualmente porque me ha pegado dos golpes en la torre de la derecha o sea que no he visto me ha condenado yo me he condenado yo mismo me he condenado yo mismo esa torreta esa torreta me ha pegado dos hits que no debería haberme pegado nunca a ver que hace también sin de momento ahora toca jugar como loco ya sabéis que cuando estás en momentos desesperados toca medidas desesperadas y aún no quiero pelear esto porque encima el tío se ha hecho doble life steal por lo cual no quiero pelear esto en realidad pero aquí me ha reventado es que me mete un como me destruye y está full de vida ya joder vamos a pillar esto un combo me destruye hemos llegado a este punto al menos demasiado rápido que no consigo llegarle estamos bien se ha vuelto loco y no ha muerto de milagro o sea esa locura le podría haber costado la vida le podría haber costado la vida uff fallaba ahí el golpe estamos bien igual vamos a por él estoy yendo a por él ahí como fingiendo que voy a por él en realidad no quiero ir a por él quiero ir a por el red uy shit ¿se ha curado ya o qué? no, está bien ok pero ya se había ido a curar ahí ¿o qué? vamos de aquí rápido toca seguir corriendo y bueno estamos más o menos estamos mal estamos mal estoy jodido estoy jodido loco la torre la pierdo al menos o sea el fénix la partida 1 por suerte pero el fénix hostia que se ha vuelto loco casi se muere loco ¿qué está haciendo? joder se está volviendo loquísimo él también esta partida está muy intensa muy intensa pasa que si me da un par de hits me tumba si le doy un par de hits lo tumbo uff ahora yo tengo ya el undoing mejorado que es súper importante pero súper importante malos que justo esa regenera del fénix en el peor momento tengo el red también creo que es el mejor momento para pelear ahora en realidad pero ¿dónde está este tío aquí? dios que daño le he hecho creo que lo mato ahí estamos ahí estamos mirad desesperadas pero esto es fénix para nosotros creo yo porque aunque no tenga minion aún los tendré en la próxima wave y son 30 segundos esto es fénix para mí lo he reventado bastante bestia hay mucho daño le he hecho ahí con el magus tío si le meto dos combos seguidos lo destruyo encima tenía el red todavía va a ser justillo esto va a ser justillo bueno no tan justillo estamos bien no podemos finish pero dejamos igualdad de fénixes al menos está ni eso no sé si puedo o sea que podría no estoy tan seguro de eso bueno está muy low por eso al menos el fénix bueno es que lo tengo bastante low si le engancho un dos lo mato y así ha sido una ultimala pero bueno voy a tirar el town o sea el fair porque estoy en la mierda no consigo luchar esto se ha hecho el red encima tengo que huir de aquí como sea a ver si consigo escapar con huirme vale más de lo que podía esperar aquí en esta lucha está fatal posicionado y fatal todo y bueno a ver como sale esto se ha hecho el blue no hay mucho drama porque se haga el blue hemos regenerado a fénix por lo cual no tenemos que estar tan pendientes de los minions su fénix está más low que el mío todavía que mal como hay muerto creo que esto es GG son 40 segundos son muchos eh son muchos segundos gente son muchos segundos depende del daño que le haga yo al titán pero yo creo que puede ser GG esto eh espero que este GG 15 segundos no por poco creo eh bueno voy a arrancar que poco ha faltado vamos a ir corriendo estamos bien y el muertos ha ganado la partida ha ganado la partida esto es GG yo creo bueno tienes minion que defender Dios tienes minion que defender de fuego pero es un vulcan quita más que yo son 30 segundos yo no tenía minion que defender pero es que quita más que yo al titán y tiene la torreta para tanquear creo que gana él no estoy tan seguro 7 segundos 6 5 puede hacer mucho año pero tanto no gana no gana estamos igualados holy shit esta partida es una puta locura gente y esta partida es una puta locura y esta partida no tiene sentido simplemente y la partida más loca de la historia que le quedará al red lo tendrá él creo que si le me puedo ha fallado tío demasiado joder se ha muerto bien hemos ganado joder puta movilidad del vulcan con sprint para darle un golpe imposible se la ha jugado con el red lo hemos conseguido matar justo y vaya partida más tensa me cago en mi puta madre loco gg gg victoria victoria uff ha sido una partida bastante tensa la verdad 54 puntos pero cuánto lo tenía el tweet tío joder es difícil ganar un vulcan la verdad tiene muchísima presión muchísima presión pero al final el daño que tiene el rayín es de all in o sea te mata ha fallado la ulti y le he conseguido reventar yo en un segundo también y porque le metí un fear en vez de un town porque tenía que ser town y luego el uno pero ha sido fear mala mía aún así se movía demasiado rápido entre la movement speed extraer la pasiva más el sprint era prácticamente imposible darle pero bueno lo he conseguido matar y los minions han hecho el golpe final que ha sido decisivo así que poco más chicos espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima master duel hasta luego